qué tal amigos bienvenidos vamos a hacer otro ejercicio del principio de trabajo y energía ahora con este ejercicio que como siempre pueden encontrar en la descripción del vídeo en aquí es un sistema este sistema que tengo aquí dibujado nos están diciendo que se encuentra en reposo y que en un momento dado se aplica una fuerza de 30 libras y aquí hacia la izquierda sobre el collarín b esto ocasiona que el collarín b se mueva bueno nos están diciendo que si esa velocidad se mantiene constante todo el recorrido en qué velocidad con qué velocidad llegaría el collarín b al punto c que es este extremo y también nos están pidiendo que en qué distancia yo tengo que dejar de aplicar esa fuerza para que el bloque b llegue a c con una velocidad 0 bueno aquí vamos a ver que para poder aplicar nuestra fórmula sobre el collarín b debido a que tiene un juego de poleas bueno su energía cinética y su trabajo no solamente va a depender de él sino que también va a depender del bloque a que tiene acá este con este juego de poleas no entonces debido a que estamos hablando de un movimiento dependiente lo que vamos a hacer es sacar la relación que existe de ese movimiento dependiente dependiente son aquí se puede decir tres secciones de cuerda donde dos secciones dependen de esta polea que son del bloque b y una sección depende de esta polea que desbloquea de eso sencillamente yo puedo decir que dos veces la distancia de b más una vez la distancia de a va a ser igual a una constante no que sería la longitud total de la cuerda si yo derivo esto voy a obtener su velocidad entonces voy a obtener que en dos veces la velocidad en b más la velocidad en b más la velocidad en b va a ser igual a cero de aquí yo puedo sacar las relaciones que voy a ocupar entre la distancia y la velocidad del bloque a y del bloque b yo obtendría de aquí que dos veces la distancia de b va a ser igual a la distancia de a y también voy a obtener es despejando la fórmula de acá arriba y la de acá abajo de la velocidad voy a tener que dos veces la velocidad en b va a ser igual a la velocidad en a todo esto lo estoy manejando como cantidades absolutas ¿por qué absolutas? bueno porque si yo trabajo con signos los signos solamente me van a estar indicando la dirección del movimiento si va hacia arriba si va hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha en este caso como yo ya estoy viendo que el bloque va hacia la izquierda entonces no necesito determinar la dirección simplemente necesito determinar la relación que existe entre los dos por eso es que lo tomo de forma absoluta entonces ya teniendo estas relaciones puedo comenzar a hacer a comenzar a sustituir esta ecuación voy a poner esto ahí arriba bueno comenzamos a sustituir nuestra fórmula primero tenemos la energía cinética en el punto 1 si el problema nos está diciendo que todo esto arranca del reposo si comienza del reposo existe una velocidad 0 por lo tanto la energía cinética en el punto 1 tanto del bloque b como da va a ser igual a 0 porque no tiene velocidad entonces yo puedo decir que mi energía cinética 1 va a ser igual a la energía cinética del bloque b que es igual a 0 más la energía cinética del bloque a que es igual a 0 entonces simplemente queda como 0 si por qué porque no hay velocidad ahora vamos a ver para el trabajo trabajo de 1 a 2 el trabajo en el caso del collarín como se está moviendo sobre el horizontal voy a tener o voy a considerarlo como un movimiento rectilíneo así que el trabajo simplemente va a ser fuerza por distancia la fuerza es la fuerza que se está aplicando de 30 libras así que voy a sustituir aquí simplemente voy a poner 30 por la distancia la distancia que está manejando es la que me están dando acá arriba de dos pies 30 por 2 esa es la parte del trabajo que se está llevando a cabo en el collarín b ahora le tengo que sumar la parte del trabajo que se está efectuando en el collarín a para el collarín a como se encuentra colgando tengo que considerar el trabajo como un movimiento de caída libre eso ya lo vimos en la teoría entonces aquí sería en movimiento de caída libre sería nuestro peso pero como va hacia abajo es negativo siempre entonces sería aquí menos w que sería nuestra fuerza por decirlo así por la distancia por la distancia la distancia que existe acá la desconozco va a ser una distancia una diferencia que va a existir porque este se va a mover hacia la izquierda y esto va a ir hacia arriba voy a tener una diferencia aquí de lleno entonces aquí mi distancia sería una diferencia el peso ya lo tengo porque me lo están dando son seis libras así que voy a en lugar de poner w voy a poner seis libras y mi diferencia mi diferencia de distancia que está aquí la voy a determinar como la distancia que que se está bueno si esto se mueve cierta distancia este va a tener otra dependiendo como lo sacamos como lo deducimos acá en el movimiento de pendientes entonces esta de aquí la puedo sustituir simplemente como mi distancia distancia en a esa distancia en a no la conozco pero si conozco la distancia que me estoy moviendo en b entonces lo que hago yo aquí es sustituir esa distancia en a por lo que si conozco que es mi distancia en b que es esta dos veces porque la distancia en a es igual a dos veces la distancia en b entonces mi trabajo ya para ir sustituyendo más o menos me va a ir quedando algo así 30 por 2 aquí me va a dar 60 menos aquí va a ser 6 multiplicado multiplicado a dos veces mi distancia en b donde sería dos veces mi distancia en b pero esa distancia en b ya la conozco así que voy a quitar aquí distancia en b y simplemente voy a poner por 2 entonces mi trabajo de 1 a 2 va a ser igual a 60 menos 24 y esto va a ser igual son 60 menos 24 me va a dar 36 va a ser 36 las unidades que estamos trabajando son libras en fuerza y en distancia pies entonces esto serían 36 libras pies son las unidades de nuestro trabajo así que aquí ya estaríamos obteniendo el trabajo ok ya tengo aquí mi trabajo ahora tengo que calcular la energía cinética 2 energía cinética 2 va a ser igual a la energía cinética del bloque b que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado velocidad en b esto más un medio de la masa bueno aquí es más en b y acá es masa en a por mi velocidad en a al cuadrado estoy sumando las dos energías cinéticas voy a ir sustituyendo esto de energía cinética va a ser igual a un medio de la masa en b la masa en b me están dando su peso que son 18 libras por lo tanto recordemos que la masa es igual al peso sobre la gravedad así que aquí voy a sustituir en lugar de poner masa voy a poner peso sobre gravedad el peso son 18 sobre mi gravedad voy a dejarlo simplemente como gravedad aquí ya sabemos que el valor de la gravedad es 32.2 esto está multiplicando mi velocidad en b al cuadrado voy a poner simplemente velocidad en b al cuadrado esta es la que voy a sacar es la que me están pidiendo la velocidad en b para el punto c más un medio de la masa en a la masa en a voy a hacer lo mismo que acá me están dando el peso que son 6 libras entonces voy a poner aquí 6 sobre la gravedad multiplicado por mi velocidad en a al cuadrado pero la velocidad de bloque a en realidad no me interesa y aparte no la se entonces me va a estorbar ahí lo que voy a hacer es que en lugar de poner velocidad en a voy a sustituir por esto las ecuaciones del movimiento de pendiente entonces aquí en lugar de poner velocidad en a voy a poner dos veces velocidad dos veces velocidad en b al cuadrado y si se pueden dar cuenta aquí la única incógnita que tenemos es la velocidad en b que está aquí velocidad en b al cuadrado y velocidad en b al cuadrado y todo lo demás ya lo podemos tener entonces aquí podemos tener la energía cinética en relación de la velocidad en b no es más que efectuar estas sencillas operaciones al final si simplificamos todo esto nos va a quedar que la energía cinética en el punto 2 va a ser igual a 21 sobre la gravedad todo eso multiplicado por mi velocidad en b al cuadrado y eso no es más que hacer esas simples multiplicaciones y factorizar aquí b y así me va a quedar aquí igual de hecho podemos dividir 21 sobre la gravedad que es 21 sobre 32.2 y nos daría otro número pero en fin no podemos dejar así es lo mismo así que ya tenemos aquí la energía cinética en el punto 2 ahora sí podemos sustituir esta forma de acá arriba ok ya tengo cada una aquí energía cinética en el punto 1 que vale 0 el trabajo que vale 36 y energía cinética en el punto 2 que es 21 sobre la gravedad de la velocidad en b al cuadrado ahora lo voy a sustituir acá arriba t1 es igual a 0 más mi trabajo de 1 a 2 aquí lo tengo que es 36 esto va a ser igual a 21 sobre gravedad por mi velocidad en b al cuadrado y entonces aquí más fácil se pueden dar cuenta la única incógnita que tenemos es la velocidad en b así que bueno esto se quita la gravedad pasa multiplicando 21 pasa dividiendo y a todo eso se le tiene que sacar raíz cuadrada y así voy a obtener mi velocidad en b algo muy sencillo esto nos va a dar un valor de 7.42 sus unidades son pies sobre segundo que son las unidades con las que estamos trabajando con esto ya tengo el valor de la velocidad en dado caso de que se mantenga constante esa fuerza del collarín hasta este punto ahora tengo que ver en que momento se tiene que soltar esa fuerza para que la velocidad en el punto c sea igual a 0 vamos a hacerlo bien para encontrar la distancia la que se debe de dejar de aplicar esas 30 libras vamos a ocupar de nuevo esta fórmula de nuevo sustituimos energía cinética 1 va a ser igual el sistema está en reposo aquí es 0 por lo tanto de nuevo me va a dar 0 el trabajo de 1 a 2 es la suma del trabajo de estos del collarín y de este peso para el caso del collarín de nuevo movimiento rectilíneo fuerza por distancia la fuerza son las 30 libras que se están aplicando 30 por la distancia la distancia va a ser la distancia durante la cual se va a aplicar esa fuerza así que no son los dos pies es solamente la distancia en la que se va a aplicar porque posteriormente se va a soltar esta distancia es nuestra incógnita así que voy a poner aquí simplemente la letra D indicando la distancia que me interesa esa va a ser nuestra respuesta al final a esto le voy a sumar el trabajo efectuado por esta caja de nuevo bueno lo analizamos como caída libre por lo tanto aquí es menos nuestro peso el peso lo voy a sustituir directamente ahorita voy a poner que el peso son 6 libras así que aquí pongo 6 libras esto representa nuestra fuerza y la voy a multiplicar por la distancia la distancia aquí como el bloque B si va a llegar hasta el final entonces si es mi distancia total la distancia total va a ser igual que en el siguiente ejercicio perdón que en el inciso anterior que sería mi distancia en A distancia en A pero como no tengo la distancia en A pero si conozco la distancia en B de nuevo ocupo la dependencia y aquí en lugar de poner la distancia en A voy a poner dos veces la distancia en B ahora sustituyo esto vamos sustituyendo aquí se va a quedar igual simplemente 30D menos 6 por mi distancia en B mi distancia en B es 2 por lo tanto sería 2 por 2 son 4 por 6 es 24 y me quedaría esto ahora bueno el trabajo ya simplemente así queda ya no se puede simplificar más y ahora tengo que ver mi energía cinética en el punto 2 energía cinética en el punto 2 nos están diciendo que lo que ve en ese punto tiene que llegar con una velocidad de 0 por lo tanto la energía cinética ahí va a ser 0 porque es el reposo y aquí también en el bloque A también sería 0 así que simplemente sería 0 por estar en reposo esto lo sustituyo en mi ecuación acá y voy a tener T1 vale 0 más mi trabajo que sería 30D menos 24 y esto es igual a energía cinética en el punto 2 que es 0 como se pueden dar cuenta simplemente D aquí es mi única incógnita y sería 24 que va a pasar sumando sobre 30 24 sobre 30 haciendo esa división voy a tener que me va a dar 0.8 estamos hablando de pies así que 0.8 es la distancia que me están pidiendo durante la cual la fuerza va a ser aplicada para en ese después de esa distancia se suelta y hacemos que el bloque llegue con una velocidad 0 al punto C y así es como se resolvería este problema algo bastante sencillo un poco largo el procedimiento pero bueno creo que con este tema vamos a ir ya terminando el siguiente tal vez sea alguno de resorte nada más para ver cómo se hace creo que nada más va a ser ese último ejercicio de este tema y pasamos al siguiente así que bueno espero todo sea comprendido bien y nos vemos en los siguientes videos y nos vemos en los siguientes videos